Gracias. Hola, buenos días a todos, buenas tardes ya. Hombre, pregúntame primero por el partido, ¿no? Primero me puedes preguntar por el partido, luego te he comentado el arbitraje. Yo creo que... Venga, te voy a contestar, pero voy a hablar un poco antes del partido, que creo que es lo más justo, ¿vale? Partido igualadísimo. Partido seguramente de un nivel... Vamos, seguramente no, nivel playoff. Nivel playoff, el ambiente que hemos vivido de fútbol. Dos, creo que muy buenos equipos. El Málaga, que ya llevas desde el principio en la parte alta de la tabla, con muchos argumentos futbolísticos. Y nosotros que venimos en esa persecución de intentar ser competitivos siempre, que hoy lo hemos vuelto a ser, sabiendo, lógicamente, de la dificultad que el escenario de hoy y que el partido nos llevaba, ¿no? La igualdad es muy, muy grande. La exigencia de hoy era, ya se lo he dicho a los chicos, el que necesitábamos el 100% de cada uno, los minutos que estuviésemos en el campo, porque si no, no íbamos a igualar lo que el Málaga nos ponía enfrente, ¿no? Y creo que en ese sentido hemos estado bastante bien. En los momentos ya finales del partido, que es cuando, digamos, cuando ha podido suceder todo. Mira, el penalti, te voy a ser sincero, todavía no lo he visto, porque cuando estaba, había todo el mundo, todo el mundo estaba por medio. Cuando lo vea, si lo es, no tendré ningún problema en decirlo. No tendré ningún problema, ¿vale? La expulsión que ha venido después, creo que muy, muy riguroso. Muy riguroso, eso sí te lo puedo decir, ¿vale? Después, nuestro jugador Lorenz ha quejado de un agarrón dentro del área, cuando ya el partido íbamos con uno más, cuando hemos metido ya muchos centros, cuando hemos sido capaces de llegar. Al final, tantísima igualdad, empate, empate, reparto de puntos. Nosotros seguimos nuestro camino. Hoy es verdad que las concesiones iban a ser mínimas por parte de los dos equipos. Y ya te digo, esto es un partido, pues eso, de nivel ya de dos equipos buenos de la categoría, de dos clubes, con una afición como la nuestra, que les agradecemos en el alma el hecho de que hayan venido mil y pico personas a desplazarse desde Murcia, que nos han llevado en volandas en muchos momentos. Y ya está, a desearle lo mejor a nuestro rival, que es el Málaga. Le deseamos lo mejor, lógicamente, que tenga un gran club, una gran ciudad, un sitio que también se merece estar mucho mejor y más arriba. Y a seguir cada uno, que queda lo más importante y lo más bonito. ¿Permín? Hola, Pablo. ¿Das por bueno el resultado o se te queda corto porque el Ceuta ha ganado por lo que ha pasado en la jornada? Bueno, a ver, es que sabíamos que la dificultad de puntuar aquí no era fácil. No era fácil. Fíjate, el vestuario, el vestuario, después de haber puntuado acá, de volver a tener la puerta cero, de volver a haber competido muy bien, no está satisfecho del todo. No está satisfecho del todo. Y eso es buena señal. Eso es buena señal. Pero más allá de lo que hagan los demás, que eso siempre es imprevisible, sobre todo por lo que podemos hacer nosotros, ¿no? Y, sobre todo, ya te digo, el final del partido, que era el momento en el que, de una manera o de otra, estábamos 11 contra 10, hemos mostrado, creo que el equipo ha mostrado que sí quería ir a por el partido, ¿no? Es el momento en el que te quedas un poquito con superioridad. Se ha intentado. Por lo tanto, hemos intentado llegar por fuera, hemos intentado meter centros laterales, la aportación de los cambios, que para nosotros también van a ser muy importantes, sobre todo porque son futbolistas que prácticamente la semana pasada no estaban. Esta ya la obteníamos para minutos. La siguiente, si Dios quiere, la tendremos ya para partidos todavía de mayor minutaje. Todo eso hace, ya te digo, que seamos optimistas, optimistas y realistas, y realistas. Entonces, hoy hemos vuelto a sumar. Es cierto que hemos cortado la racha de cuatro victorias seguidas. ¿Que queríamos la quinta, por supuesto? ¿Que sabemos de la dificultad? Pues claro. Y entonces, hay que ser realistas y no dejar de ser ambiciosos, porque esto hasta el final no se va a decidir. ¿Por ahí? Hola, míster. Soy Kiko García en directo, Valesport y de Radio Málaga. Me gustaría preguntarle si considera que ha tenido el Real Murcia aquí un partido tranquilo, cómodo, tal y como se... con lo que se estaba jugando en el día de hoy. No, no tranquilo, no, para nada. El Málaga tiene muy buen equipo, tiene una línea de tres cuartos, de medias puntas, con una movilidad terrible, que te salen en una dirección, en otra. Tiene laterales que juegan prácticamente de extremos, tiene criterio con balón. Es un equipo que tienes que hacerlo muy bien para plantarle cara. De hecho, yo durante la semana no lo he repetido. Y es que no lo he dicho porque no quería ni nombrarlo. Ahora que ya acababa el partido, os lo puedo decir. Creo que el partido de hoy no ha tenido nada que ver al de la primera vuelta. Ahí fuimos un equipo más blando. Y hoy eso no nos lo podíamos permitir porque si no el Málaga te pasa por encima. Entonces, bueno, hemos competido en buena liga, cada uno con nuestras armas. Y ya te digo, hemos un reparto de puntos. Los dos equipos, los dos, hubiésemos querido ganar, no lo hemos conseguido. Y a seguir, que sigue quedando lo más bonito y aquí no se puede parar de remar. Pablo, después de la expulsión de Ferreiro te quedaba una ventana de cambios cuando has metido a Min y te faltaba un cambio más. ¿No te has planteado hacer otro cambio aprovechando que el Málaga estaba en inferioridad para buscar de forma más decidida más opciones de ataque, meter a algún otro jugador? Mira, el cambio ya lo teníamos decidido. Y ha sido cuando ha habido la expulsión. Esa es la ventana en la que ha entrado a Min. ¿Podríamos haber hecho algo un poquito más? Pues te queda la duda, a lo mejor. Pero sí que es cierto que, sobre todo pensando en que en ese momento lo lógico era que tuviésemos más el balón, que tuviésemos a llegar más. Pero ya la parte de atrás prácticamente no la podías mover. Estabas a expensas de algún jugador con amarilla que tenías que tener la precaución y ahí sí que ya arriesgábamos. Y hemos decidido que a Min nos iba a dar en ese momento lo que nos ha podido dar. Porque además Carrillo hoy estaba, que ha jugado un partido también muy completo, se ha fajado, pero hoy tenía no uno, sino los dos tobillos maltrechos. Ha jugado vendado con los dos. Por lo tanto, tampoco lo queríamos perder en ese sentido o arriesgar a perderlo para lo que nos queda. La situación ha sido por eso. Hemos intentado valorarlo todo. Igual que se ha decidido lo que se ha decidido, pues otra cosa se podía haber hecho posiblemente. No sueles hablar de objetivos a medio o largo plazo, pero ahora solo faltan cinco jornadas para el final. Estáis a cinco del playoff. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves las opciones del equipo? Pues las veo posibles, las veo de manera optimista, realista, obviamente, porque casi casi hay de las cinco plazas, casi casi hay cuatro adjudicadas. Y, por ejemplo, el domingo tenemos un partidazo. El domingo tenemos un partido que ya lo iremos pensando durante la semana, ya lo iremos trabajando, pero puede ser el partido en el que podamos realmente dar la medida de si estamos para esto. Yo creo que cuando nos enfrentamos, nos hemos enfrentado a Córdoba, nos hemos enfrentado a Ibiza, nos hemos enfrentado a Málaga, a los equipos que están ahí metidos dentro, y mostramos mucha, mucha igualdad con ellos. Hay un terreno que ya nos lo cogieron hace muchos meses, pero seguimos en la brecha, seguimos en la pelea, y que nadie, vamos, nadie, aparte yo, en el vestuario no lo voy a permitir, por muchas razones, pero que nadie se vaya y se dé por vencido en absoluto. Queda todavía lo más importante, lo más bonito, y estoy convencido, estoy convencido, al Málaga, por ejemplo, que tiene que ser una hecatombe para que no entre, que va a pelear la plaza más alta hasta el último partido, y estoy convencido de que esta pelea nuestra la vamos a aguantar hasta el final.